... ...pues ahí estaba la gala del cortometraje sanroqueño, la clausura... ...donde se dieron todos esos premios de la 34ª ya, 34 años... ...que tiene el certamen del corto en San Roque... ...algo muy pero que muy importante, ¿no? Ahí veíamos en esa clausura pues a todos esos premiados. Ya se prepara, la maquinaria empieza en cuanto se terminan de dar los premios... ...empieza ya a organizarse ya lo que es la 35ª Semana Internacional del Corto... ...que además este año pues cuenta con su propia banda sonora, ¿no? ...de presentación. En fin, que nos vamos ahí a otra cosa. Y en una mañana distinta, pues bien, les voy a presentar yo una nueva sección... ...estará con nosotros a partir del mes de marzo... ...y Juan San Juan es el profesional que nos va a acompañar... ...a partir de marzo, como digo, cada martes va a estar con nosotros... ...y vamos a hablarle de algo muy interesante como es la escuela de espalda... ...las correcciones posturales que son importantísimas... ...para que no tengamos esas dolencias, no tengamos esas contracturas... ...que la podemos pillar incluso lavándonos los dientes, ¿sí? ...pero bueno, vamos a intentar nosotros de hablarles de todo eso... ...en este caso el profesional que es él, que es fisioterapeuta... ...y nos va a venir a hablar de eso, de cómo realmente... ...debemos, digamos, que de comportarnos con nuestra espalda... ...porque a veces hacemos auténticas barbaridades, ¿eh? ...y no nos damos cuenta... ...pues Juan nos va a enseñar a todo eso. Muy buenas, Juan. Hola, ¿sabes? Juan San Juan, ¿cómo estamos? Muy bien, en primer lugar me gustaría agradecerle a Salvador Serrano... ...y a Televisión San Roque el hecho de que me hayan dejado este espacio... ...de escuela de espalda para educar a la población sobre estos problemas. Quiero empezar diciendo unos datos interesantes... ...sobre lo que es el problema de la espalda. Como vosotros saben, hay un 70% de la población... ...que sufre de dolores de espalda. O sea, es un tanto por ciento muy elevado. Curiosamente, hay un 88% de estos casos que... ...no se sabe cuál es la causa específica que origina este dolor. O sea, imagínate, Salvador, o sea, no se sabe... ...qué produce el dolor exactamente, ¿no? El dolor de espalda. Sí, porque por estrés, por muchas cosas, ¿no? Claro. No puede doler la espalda, no tenemos por qué, digamos, tenerla jodida, ¿no? No, no tenemos... Sino por una tensión, ¿no? Exacto, por una tensión. De hecho, hay tres factores que son los más habituales. Que sería una mala postura, ¿vale? Una mala transferencia de una carga y el estrés. El estrés es la tercera causa de baja laboral en España. ¿Sabes cuál es la primera? La primera o la segunda. ¿La segunda cuál? La lumbalgia. La lumbalgia. Dolor de espalda. Ay, eso sí que es doloroso, ¿eh? Sí, sí, eso... Tremendo. Y, bueno, ¿soluciones para eso? Pues, mira, este problema empezó anteriormente en otros países europeos, ¿no? Como, por ejemplo, en Suecia. La fisioterapeuta sueca, Thachison Forssell, fue la primera que creó la escuela de espalda. La primera escuela de espalda del mundo. ¿Con el fin de qué? De educar a la población respecto a estos problemas para que no sufriesen dolor de espalda. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros, no, aquí en nuestra escuela de espalda para educar a nuestros sanroqueños, no, que se encuentren bien? Si no... ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es hacerles partícipes de su curación. Es decir, que tienen que trabajar un poquito con estos ejercicios, con estas posturas que les vamos a enseñar para que no les moleste la espalda, ¿vale? Es decir, a mí me dijeron hace tiempo, Salva, no sé si te lo conté, creo que sí, el hecho de diferenciar entre lo que se quiere y lo que se tiene ganas. Ya sabes que lo que se quiere cuesta bastante, ¿no? Y lo que se tiene ganas, pues, es más sencillo. Un poco más asequible a lo mejor, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, vamos a los parámetros de las colas de espalda. Mira, cuatro cositas. La higiene postural, física y sanitaria, muy importante. Ahora vamos a hablar poco a poco de estos parámetros un poquillo más adelante. La transferencia de cargas, el estrés, la tensión física causada por el estrés y, nos falta solo una, los ejercicios terapéuticos físicos y sanitarios. Vamos a empezar, ¿no? La transferencia que dices, ¿en qué consiste? ¿Qué es? La transferencia de carga sería, vamos a comentar que lo que es una mala transferencia de carga, mal realizada, que es muy frecuente, es el típico dolor agudo a nivel lumbar. Esa típica molestia que se queda la espalda cogida cuando levantamos mal un peso, por ejemplo, lo que es coger un peso y llevar el peso encima de la mesa o hacia otro lugar, al girarnos, que nunca, nunca nos giramos a nivel de tronco, siempre nos giramos respecto a nuestras piernas, porque los giros a nivel de espalda son horribles. Horribles. Esas son, bueno, muchas de las causas, ¿no? El hecho de coger mal las cosas, ¿no? Sí, el hecho de coger mal las cosas. Pues deberíamos de presionarnos la carga a nuestro tronco para sufrir menos. Depende, depende del objeto. Del objeto que cojamos, sí. Generalmente no nos interesa mucho, hay que aproximar la carga al cuerpo, ¿vale? Si hablamos de carga hay que aproximarla, pero tampoco nos interesa flexionar los codos, de aproximarla flexionando los codos, porque si no estamos sobrecargando las articulaciones de las extremidades superiores, sobrecargando la espalda es mucho mejor con los brazos estirados, no si fuese una carga pesada. Ya iremos entrando más en detalles de... Muy bien, ¿no? Pero yo quiero que también identifique la gente lo que en sí vamos a tener, ¿no? Que vamos a tratar todos estos temas. Claro, claro. Porque la verdad, imagínate cuántas veces muda una ama de casa, por ejemplo, la bombona de un sitio a otro. O viene el bombonero y te la deja y tú la trasladas, ¿no? Como ese traslado, por ejemplo, ¿no? O el hecho de las bolsas de la compra. Sí. Son muchas cosas, ¿no? Son muchos detallitos que parecen superfluos. Tontos, ¿verdad? Sí, son detallitos tontos que parecen superfluos. Pero que lo pueden sobrecargar. Sí, sí. Y producir una contractura. Sí, sí, exacto. En ese aspecto sería una sobresolicitación de estructuras. Claro, si tú haces que tu espalda trabaje más de la cuenta, va a provocar dolor. ¿Por qué? Una compresión, por una compresión que se produce a nivel articular, por una contracción mantenida de la musculatura, que evidentemente va a acabar en disfunción. ¿Y qué es esto de disfunción, no? ¿Qué es esto de...? A ver, una disfunción es, claro, que no funciona bien. Al no funcionar bien, pues poco a poco irá aumentando ese problema, ¿no? Si lo corregimos, no habrá tal problema. Que es a lo que llegamos, ¿no? Al plan de prevención y si alguien tiene una molestia, de que no vaya más y que se estabilice. Sobre todo también cuando nos agastamos, que nos agastamos más. Sí, sí. Tenemos la costumbre, el tronco inclinado no es eso lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Qué va. Y lo hacemos todo por naturaleza. Sin embargo, nacemos de pequeñitos y vemos a los niños que se agachan como se tienen que agachar, ¿verdad? Y cuando somos más mayores, lo hacemos totalmente distinto. Sí, curioso. Y es malo porque eso te carga también la zona lumbar, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero lo curioso es que lo hacemos. No sé yo si es más por pereza que por educación o ambas cosas. Lo postural, ¿no? De lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Que ya también forma parte de algo erróneo. Sí, 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 sí. Viene todo un conjunto de cosas, ¿no? Un conjunto que vamos a trabajar. Y todo es tan fácil, ¿verdad, Juan Carlos? Yo creo que es sencillo. Yo creo que esto es sencillo. Es cuestión de querer hacerlo, ¿no? Cuesta un poquito, ¿no? Claro, cambiar los hábitos de levantar una bombona, de sentarnos correctamente, ¿no? De no podernos a ver la televisión completamente tumbados en el sofá, sino un poquito más erguido, ¿no? Manteniendo una buena posición, pues quizás al principio puede resultar un poco costoso, ¿no? Y ahí entra también el tema de los ejercicios terapéuticos, físicos y sanitarios. ¿Qué vamos a hacer con estos ejercicios terapéuticos? Bueno, no es lo mismo el hecho de que... O sea, vamos a, en primer lugar, a corregir un poquito, ¿no? Ayudarnos a corregir lo que es lo más frecuente, malas posiciones a nivel de la pelvis, ¿no? O sea, en la pelvis, el movimiento de la pelvis, salva, es donde está gran parte de la mala posición de nuestra columna vertebral, ¿no? De nuestra espalda. Esta mala posición va a producir molestias de espalda. Y este ejercicio físico, ¿no? Ejercicio sanitario, significa que lo orientamos respecto a nuestra estructura corporal. No el hecho de que hagamos ejercicio, vamos a estar más sanos. Es depende cómo hagamos el ejercicio y bien orientado. Eso está ya el entrenador personal, fisioterapeuta, para orientarnos a hacer bien las cosas. Eso, porque además hay mucha gente que dice, va, yo voy una horita al gimnasio, voy a no sé qué, pero a lo mejor, yo de verdad que muchas veces digo, ay, Dios mío, cómo estás levantando las pesas. Sí, sí, sí. Y no sabes que después está haciéndolo fatal, ¿no? Que después va a tener una espalda que... Que no ha afectado. Que por sacar un poco de músculo está haciéndolo mal, ¿no? Lo mismo cuando las amas de casa, porque esto también va enfocado a los rutinarios, ¿no? El ama de casa, por ejemplo, cuando va a poner a lo mejor un kilo de azúcar en el armario de arriba, ¿no? Sí, sí, sin utilizar un banco, por ejemplo. Exacto. O la plancha, ¿no? También, también. O la plancha. Esto está en mantener una buena movilidad, fuerza, resistencia y coordinación a nivel de toda nuestra columna, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, teniendo muy en cuenta la pelvis. Ese es el secreto. No te... Me encantaría decir, el secreto está en... Verdad. Solo en la posición, pero no, son varios factores los que influyen. Claro, y sobre todo también el sobrepeso en la persona, hay muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? La verdad es que sí. Y de la propia también construcción de cada uno. Porque en los pies, por ejemplo, para corregir posturas, para un montón de cosas. Sí. Es que es un mundo tan amplio, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sobre todo también el tema del factor del estrés, que es un tema que quería incidir un poquito. Sí, sí. Porque, a ver, no sé si lo he comentado hace un momento, pero el estrés es la tercera causa de baja laboral en España. Es decir, acumulamos tensiones y sencillamente un ejercicio de relajación al final de la jornada laboral, al final de realizar nuestras actividades en la vida cotidiana, disminuye estas tensiones acumuladas durante el día, ¿sabes? Es muy sencillo, una sola repetición, 10 minutos, y nos encontraríamos mucho mejor. Juan Carlos, se nos va el tiempo volando, pero volvemos en marzo. Volvemos en marzo. Volvemos en marzo. Fíjate cómo se ha ido el tiempo en nada. Tiene tanta información que darnos. Tengo tantas. Tiene tantas cosas que nos va a enseñar. Sobre todo, conocernos nuestra espalda, que yo creo que es la cosa más importante. De todos modos, decirles una cosa, que nuestro fisioterapeuta lo pondrán ustedes llamar, porque además tú estás atendiendo en casa. Sí, sí, sí. Aunque quien quiera realmente el servicio, en este caso profesional de Juan Carlos, pues hay un teléfono, no, yo se lo voy a dar, el 633-154-645, 633-154-645, le llama, mira, Juan Carlos, vente para casa, que tengo un dolor, que no sé qué. Ahí está Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.